La Doncella del Amor Amorcito nuevo quisiera tener Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Soy pasajerita en el amor Así solterita vivo mejor Si tu me quisieras como yo soy Me abrirás la puerta de tu corazón Si tu me quisieras como yo soy Me abrirás la puerta de tu corazón Ay 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 Más vale ser sola Que mala acompañada Y eso que dirás Marleti, Cubas, Durán Purito canta Por eso no me caso Por eso sigo siendo el mismo solterito Un cariño nuevo quisiera tener Amorcito nuevo quisiera tener Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Pero no lo tengo por no padecer Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Soy pasajerita en el amor Así solterita vivo mejor Si tu me quisieras como yo soy Me abrirás la puerta de tu corazón Si tu me quisieras como yo soy Me abrirás la puerta de tu corazón Hay que bailar Hay que tomar La vida se ha hecho para gozar Salud, salud Traigan dos más Esa cervecita para beber Hay que bailar Hay que tomar La vida se ha hecho para gozar Salud, salud Traigan dos más Esa cervecita para beber Para la gente de Tashka ¡Para la gente de Tashka! ¡Residentes en Marcona! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Andri Vilca Valentín! ¡Mirate un volantil! Mira que ahí está bailando tu amada Fosa Judith Valdivia Y todos tus amados hijos ¡Ajá! 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 ¡Así se goza! ¡Se baila! ¡Sí o no! ¡Rita Barrio Nuevo! ¡Ajá! 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 ¡Mueve pa' aquí! ¡Mueve pa' allá! ¡Muevelo así! ¡Así, así, así, así! ¡Hay que aprovechar! ¡Que Salvador Necler está tocando! ¡Ajá! ¡Baila! ¡Puera de Navarga Taru! ¡La esencia mágica de Barba! ¡Lacias a Dessa Record, Siempre innovando! ¡Y que mejor! con nuestra moncilla del amor ¡Vila! 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 ¡Vila血ia! ¡VilaoweoweW stable! Gracias por ver el video.